El Centenario de Vida Institucional Superamos el centenario de vida institucional, son 101 años en los que dejamos huellas imborrables en la historia. Desde el vuelo que surcó nuestro cielo soberano en 1920, pasando por Paquilla y el Cenepa, donde fortalecimos nuestro orgullo patrio. Respondemos de manera inmediata y oportuna, ante diversas circunstancias que nos permiten estar junto al pueblo ecuatoriano. Conozco la historia de la Fuerza Aérea y me siento orgulloso y pletórico de ella. Lo que vivimos en el Cenepa cambió totalmente las cosas. Y sobre todo este hecho que hizo la Fuerza Aérea ahí y nos hizo autovalorarnos mejor como país, como pueblo. En esta pandemia conocimos a nuestros héroes. Gracias Fuerza Aérea. Libramos batallas que hemos enfrentado con esa fortaleza que nos caracteriza. Luchas como las que hoy vivimos, en la que estamos dando lo mejor de nosotros para cuidar nuestra nación. Mi sueño más grande es pertenecer a la Fuerza Aérea para proteger a las personas. Nuestra mayor motivación, servir al Ecuador desde diferentes áreas, con un legado que se transmite de generación en generación, valiéndonos de honor, comprometidos con nuestro pueblo. Estamos cumpliendo con nuestra misión institucional de protección del espacio aéreo nacional, mediante un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y un trabajo combinado con las Fuerzas Aéreas Amigas. En lo que va de este año, hemos realizado la interdicción a cinco aeronaves que han infringido en nuestro espacio aéreo, en una lucha frontal contra el narcotráfico, considerada como una amenaza emergente en nuestro país y la región. Continuaremos resguardando nuestro cielo patrio en beneficio de todos los ecuatorianos, porque somos más que una fuerza.